Te pregunto por qué Minujín, entre otros actores argentinos, vienen reclamando fuerte con la situación que está pasando con la cultura, el cierre del Inca. ¿Tenés alguna posición sobre esto que está pasando? No me gusta señalar de lejos, y menos hablar de lo que se está cocinando, si uno no está dentro de la cocina. Entonces, esas cosas, si existen, por algo existen. Me imagino que nos las crearon para dibujar, porque todos pensamos que dibujo, acá se roba, esto es un pozo ciego, de acá se llevan... Yo no creo que todo el mundo... Yo quiero creer que esos entes que se crearon en algún momento, se crearon. Si hay cosas que están mal, que lo saquen, pero que cerrarlo definitivamente. Entonces, tantos años que estuvieron... Al pedo, perdón la expresión. Entonces digo, con control y con medida, yo creo que tienen que existir.